Ha notado en mi mente y en mi corazón El día y la hora de nuestra reunión Reunión para dos y un amor que creció Contándonos todo lo que nos pasó Te veo mañana en el sitio en que acostumbrabas Con tus mañas, tus miedos, tus ganas De quedarte hasta la madrugada Te veo mañana para contarte lo que yo siento Para decirte cuánto te quiero Y sin pensar volver a tu casa Y otra vez, los reces Ha notado en mi mente y en mi corazón El día y la hora de nuestra reunión Reunión para dos y un amor que creció Contándonos todo lo que nos pasó Te veo mañana en el sitio en que acostumbrabas Con tus mañas, tus miedos, tus ganas De quedarte hasta la madrugada Te veo mañana para contarte lo que yo siento Para decirte cuánto te quiero Y sin pensar volver a tu casa Te veo mañana en el sitio en que acostumbrabas Con tus mañas, tus miedos, tus ganas De quedarte hasta la madrugada Te veo mañana para contarte lo que yo siento